En una campaña con fuerte presión de insectos, la genética en combinación con los nuevos eventos biotecnológicos pudieron demostrar todo su potencial en las supersojas BT. A continuación en AgroTV, Rodolfo Rossi, un verdadero especialista en la materia, nos describe cómo será el potencial de esta tecnología que viene a revolucionar los rendimientos en el cultivo de soja. La supersoja RR2BT fue una de las vedettes de la jornada organizada recientemente por Nidera Semillas para mostrar a productores y asesores sus últimas tecnologías. Rodolfo Rossi describe cómo se presentó la campaña y las principales características de las variedades presentadas. En cuanto a las nuevas tecnologías, básicamente el caso de Intacta, que es la gran introducción de este año en el norte, hemos tenido episodios de insectos que realmente han mostrado la superioridad en cuanto a la resistencia. Hoy se están viendo ya los primeros lotes sembrados, diferencias importantes en crecimiento y obviamente sin haberse utilizado insecticidas. Y otra cosa interesante, nosotros estamos en este momento haciendo toda la promoción de las variedades de los grupos 4 y los grupos 5 para la zona central sojera, básicamente provincia de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Entre Ríos y centro sur de Santa Fe. Y este año sí hemos tenido grandes episodios de izocas que han dañado mucho los cultivos, productores que han tenido que hacer uno, dos, incluso hasta tres tratamientos. Y bueno, los lotes de Intacta hoy están demostrando la resistencia y es muy fácil ver a nivel de lote cuando comparamos variedades con los genes BT y RR2 Intacta contra las variedades RR1. ¿Y ahora qué características defensivas le confiere este gen BT a la soja Intacta? Es un gen de resistencia a insectos lepidópteros que controla la mayoría de los insectos que tenemos grandes problemas. Hay algunos donde, bueno, el control es parcial, pero que no son los más destacados, como el caso de Spodóptera, pero el resto de los insectos lepidópteros los controla perfectamente bien. Lo mismo estamos observando en nuestro viaje reciente a Brasil con la nueva Heliotis Armiguera, que bueno, hay un excelente control por parte de Intacta, con lo cual es una manera interesante de prevenir cualquier futura expansión hacia la Argentina. Tenemos la potencialidad, digamos, del control por el lado de las variedades de Intacta también. ¿Y cuál es el respaldo que le provee el germoplasma Elite a esta suma de genes? Las variedades rinden no solamente porque tenga un nuevo gen RR2, que supone un mayor potencial de rendimiento, sino que, bueno, tenemos el mejor germoplasma colocado en las variedades que se están lanzando al mercado. Pensemos que los cruzamientos para hacer estas variedades se desarrollaron en el año 2006 y 2007, donde había variedades, por ejemplo, como la variedad 5009 de Nidera, que todavía no era un producto en el mercado. Hoy esa variedad es de las más sembradas o número uno en el país, y hoy tenemos, por ejemplo, genética de esa variedad en las variedades que ya están sembrando los productores Intacta en el grupo Norte. Es decir, las variedades de los grupos 7 y 8, en parte, tienen un germoplasma de 5009, y esto le da una tolerancia a estrés y una estabilidad en el potencial de rendimiento interesante. O sea, no tenemos que separar nunca lo que es el germoplasma, el germoplasma propio que tiene Nidera, que está convirtiendo, digamos, a esta nueva tecnología, y obviamente para el futuro a otras nuevas tecnologías que estamos ya trabajando. El trabajo de investigación es un trabajo que siempre nos tenemos que adelantar varios años, y hoy ya estamos trabajando fuerte en otras tecnologías que los productores van a ver en los próximos 5 o 6 años, que van a superar seguramente, o le van a dar incluso estabilidad a la resistencia a los insectos, con una mayor provisión de genes de resistencia a insectos que van a venir de otras fuentes. ¿Y dónde radica la importancia del refugio para poder resguardar la tecnología? Sí, eso yo creo que es muy importante. Creo que, si bien la Argentina tiene experiencia con los maíces, y tiene buena y mala experiencia desde el punto de vista que muchos productores, a veces por comodidad, una serie de razones, no lo utilizan en soja, es clave. Yo creo que una manera de mostrar la peligrosidad de no hacer refugio, es que es muy probable que de las 30 millones de hectáreas de Brasil, en un 2 o 3 años, 70% esté cubierto por variedades intactas, puede pasar lo mismo en Paraguay, en Argentina dependerá, pero en la zona centro-norte va a ser muy importante, y casi único quizá el germoplasma con intacta, lo mismo parte del Uruguay, y esto hace que vamos a exponer casi 50 millones de hectáreas de soja, con una resistencia a insectos, y vamos a provocar, como pasa, porque esto es naturaleza, esto es ecología, un viraje hacia una resistencia de alguno de estos insectos. Entonces, el refugio es realmente el seguro para que esto se produzca lo más tarde posible. Entonces estamos recomendando un 20% de la superficie sembrada con refugio, que son obviamente las variedades elite, que se siguen lanzando con el germoplasma RR1 tradicional, pero creo que hay que insistir muchísimo en mantener el tema del refugio. ¿Y cuáles son las variedades que la empresa hace llegar al mercado con tecnologías combinadas? Este año hemos lanzado variedades para el norte de la Argentina, variedades de grupos 7 largo y 8 corto, que básicamente tienen una genética de grupos cortos y grupos largos, que ya se habían demostrado en los últimos años en ensayos propios, y también de terceros, de altísimo potencial de rendimiento, superando en un 8 o 10% los niveles de rendimiento de las variedades testigos. En algunos casos más, en algunos casos menos, dependiendo muchas veces de las condiciones. Es lógico pensar que las primeras tres variedades, obviamente no son para todas las regiones, pero una característica diferencial de estas variedades es el crecimiento de tallo, o sea, la indeterminación. O sea, las tres variedades tienen crecimiento de tallo indeterminado, con lo cual esto le da una plasticidad en fechas de siembra, adaptación a distintas condiciones. Las variedades intactas que estamos lanzando son la NS4319-IPRO, la NS4619-IPRO y la NS5019-IPRO, y también para la zona central, entre ríos, la variedad NS6419-IPRO. O sea, son materiales que van a cubrir todo el espectro, digamos, de variedades que se requiere en el mercado, y ya para el año que viene tenemos anunciados ya grupos 3. Para los próximos dos años, ya desde el grupo 3.0 en adelante, vamos a llegar hasta los grupos 8, que son los que se han lanzado este año. Una característica muy particular también, cualitativa, respecto a nuevos genes que introduce la soja intacta, en el caso de Nidera, es que las variedades de grupo 4 y 5 corto incluyen la tecnología STS. O sea, esta combinación de tolerancia a sulfonilureas y tolerancia a glifosato, que hoy está expresada en variedades que ya están en manos de los productores, bueno, se suma a intacta. Esto pensamos que es un tema que lo hemos visto estratégico, porque frente al panorama que estamos teniendo con malezas tolerantes o resistentes a glifosato, va a potenciar esta tecnología en una región muy amplia, como puede ser la zona pampiana y extrapampiana. La supersoja RR2BT tiene un impacto cualitativo directo en la sustentabilidad, pero también rendimientos diferenciales. Yo creo que los productores van a ver muchas ventajas en esta tecnología. Y una de las grandes ventajas es el tema económico, seguramente, porque frente a lo que es el costo que tenemos en la aplicación de insecticidas y todas las externalidades que tiene, porque es lo que pasó con la RR1, uno decía, bueno, sí, tengo un nuevo herbicida para la soja, que es el glifosato, que va a controlar las malezas. Es muy simple, sin embargo, veamos la explosión que ha tenido la soja transgénica en todos los países del mundo, no solamente por ese hecho de que podíamos controlar determinadas malezas, sino también por las externalidades, como puede ser la tranquilidad por parte del productor, la baja de costos por la cantidad de herbicidas, el bajo costo de la herbicida, etc. En el caso de Intacta es algo parecido. Nosotros no nos referimos solamente a la cuenta sencilla de cuánto gasto en insecticidas y cuánto no gasto en Intacta, porque también hay un costo mayor, la regalía por el lado de Intacta, sino también en el impacto que tiene en el rendimiento. O sea, estamos asegurando un mayor potencial de rinde, una mejor estabilidad. Sabemos que la zona pampeana quizás sea la zona donde a lo mejor esta tecnología menos impacto pueda tener, pero ya le digo que por las externalidades que tiene todo esto, creo que el productor va a vivir tranquilo, pagando una regalía, una regalía merecida por todos los esfuerzos que hemos hecho en investigación y también para poder capitalizar la investigación de estos momentos para las nuevas tecnologías, que no son una ni dos, sino son varias, que vienen en los próximos años. Y dentro de lo que es Intacta, donde la soja ya podríamos decir que hasta va a tener su propio refugio, porque vamos a tener un nuevo gen de resistencia en Intacta, que se va a lanzar en los próximos años, con nuevas resistencias herbicidas, donde ya no va a estar la resistencia a glifosato sola, sino acompañada de otros productos, como es el caso de Dicamba, o bueno, de otras empresas que también estamos trabajando, que va a aumentar obviamente el espectro de control en las hojas que ya están comprometidas, en muchos casos, con el tema de las malezas resistentes, que es el otro tema importante, que si bien los productores ya están agarrando la mano, en las zonas donde recién empieza a haber maleza resistente, los productores no solamente están preocupados, sino que han tenido fallas en el control, muchas veces porque no se sabe cómo controlarlas, muchas veces porque todavía no está hecha la tecnología del control, pero desde el punto de vista de la genética, estamos preparados para brindar al productor más alternativas en los próximos años para este tema de control de malezas tolerantes o resistentes a glifosato.